Vámonos ahora con Diana Bracho, quien alza la voz y se pronuncia en contra del recorte del presupuesto del cine. La primera actriz explica lo grave de esta decisión y también anuncia su regreso a la pantalla chica. La primera actriz, Diana Bracho, mostró su indignación ante el recorte económico que se le pretende dar al cine mexicano. Esto después de que se aprobara la decisión por parte de la Cámara de extinguir el estímulo fiscal por veniente de Fidecine. Híjole, no me toques ese abismo. No, terrible, 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 porque el Congreso le había prometido al cine no acabar con el Fidecine. Ya habían acabado con el Foprocine. Estos dos fideicomisos, el Foprocine y el Fidecine, son los que han hecho que el cine mexicano progrese, que triunfe en todo el mundo, que se produzcan más de 100 películas al año. En vez de 8 películas, como cuando yo fui presidente de la academia. Al cancelar esos fideicomisos, le están dando en la torre. Dijo que esto es, en definitiva, un ataque a la cultura de nuestro país. La verdad, no creo nada, porque ha sido engaño tras engaño, tras engaño. Y el cine mexicano ha florecido gracias a esos fideicomisos, que además no son una carga para el Estado, de ninguna manera. El dinero que le dan al cine no es un fondo perdido. Es una inversión importantísima en la cultura, porque el cine mexicano es nuestro mejor diplomático, nuestro mejor embajador en el mundo en nuestro cine. Lamentó que el público esté criticando a las producciones fílmicas de actores como Gael Garce Bernal, Diego Luna y Eugenio Derbez, quienes se han encargado de promover el cine a nivel mundial. Eso no hay que hacer caso de ese tipo de información, porque siempre es muy tendenciosa. Y en vez de apoyar, no ayuda. Yo creo que a la gente le encanta opinar, le encanta decir cosas al vuelo. No, lo que hay que defender es el cine. El cine nacional, las tantas películas que se producen al año, los tantos premios que sacamos en todo el mundo. Imagínense, nos sacamos el premio en Venecia, por favor. Y están coartando la producción de cine, o sea, no puede ser. La talentosa actriz confesó que próximamente iniciará un proyecto de televisión, tras estar varios meses encerrada debido a la pandemia. Sí, estoy feliz, porque bueno, llevo desde marzo encerrada, ¿no? Me he cuidado muchísimo, porque soy una persona de alto riesgo por mi edad, entonces me he cuidado mucho y estoy muy bien, muy, muy bien. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Bueno, mira, tristemente ya ves que Sergio Mayer confirmó aquí que el recorte ya se hizo. Sí, claro. Y mira, lo está diciendo una persona que ha estado encargada también de lo que tiene que ver con todo el dinero que se entrega para las películas. Ella fue presidenta de la academia, entonces lo está diciendo alguien que sabe. Entonces, pues una lástima, ¿no? Finalmente fueron decían. Una triste noticia para todo el mundo del espectáculo mexicano, ahora que ya no hay presupuesto para hacer cine. Y como dice Diana Bracho, somos un gran embajador como país en el cine por las películas que han hecho Derbez, bueno, muchísimos actores mexicanos. Qué ojo, también esas películas no se han hecho con dinero de fidecine. O sea, han tenido cierta ayuda para poder decir que son... Apoyo exactamente para poder decir que son mexicanas, pero no se han hecho al 100% de esas. Hay otras películas que son más hacia la cultura, que sí se han hecho con ese dinero y que hoy están, pues, desamparadas, digámoslo así. Muchos actores y muchos cantantes pensaron que iba a ser diferente, pero ya venimos que no. La realidad es más dura de lo que pensamos, ¿verdad? Así es. Vámonos ahora contigo, querida Luz María. Gracias.